El Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro realizó un monitoreo en 11 de las principales intersecciones semaforizadas de la capital, en donde dieron a conocer que al menos tres vehículos se saltan el semáforo en rojo por cada cambio de señalización. Fue en Pie de la Cuesta y Sombrerete, Avenida de los Arcos y Circunvalación, Luis Paster y Zaragoza, Luis Paster y Constituyentes, Bernardo Quintana y Universidad y Bernardo Quintana con los Arcos, Constituyentes y Corregidora, Constituyentes e Ignacio Pérez, Constituyentes y Tecnológico, así como Tecnológico y Universidad y Zaragoza con Corregidora, los lugares donde se hizo el levantamiento de datos, revelaron que 95.7% de los conductores aceleraron con la luz verde parpadeante o en ámbar, en lugar de detenerse cuando cambió a rojo, siendo Paster y Zaragoza con 361 incidentes y en Constituyentes y Corregidora con 345 las intersecciones con más sanciones que se detectaron. En total se hicieron 800 mediciones, dando como resultado 2.404 infracciones de este tipo, que por cierto, de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Movilidad para el municipio de Querétaro, la sanción por saltarse el semáforo en rojo va de entre las 10 y 20 unidades de medida de actualización, al día de hoy unos 1.080 y 2.100 pesos aproximadamente, mismas que se ignoran por los conductores y las autoridades. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.